Un mismo camino, una misma revolución victoriosa fue el nombre de la gala cultural que se dedicó al aniversario 150 del inicio de las guerras por la independencia de Cuba, realizada en el Teatro Manzanillo en homenaje a la efeméride. La velada, dirigida por Fernando Muñoz Carrasana, fue un tributo a la frase pronunciada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando afirmó que en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y la que nuestro pueblo lleva adelante. En la ocasión, actores del Consejo de las Artes Escénicas de Granma, bailarines del Conjunto Folclórico de Camagüey y Bienandanza, junto a los trovadores Eduardo Sosa, Raúl Torres y el Quinteto Virama y la Orquesta de Cámara de Granma recordaron pasajes trascendentales de nuestra historia a través del arte. Luego de la gala, el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, visitaron obras sociales inauguradas en Manzanillo en saludo al 10 de octubre. Esteban Lazo compartió con los trabajadores del Telecentro Golfo Visión, primer canal municipal creado en el país, donde reflexionó sobre la importancia de estos medios de comunicación y la necesidad de que cada televisora refleje el sentir del pueblo. El nuevo Palacio del PAN fue otra de las instituciones visitadas en la ciudad, sitio donde ambos dirigentes se interesaron por la atención de los trabajadores y la calidad de los servicios que prestará el lugar. Asimismo llegaron a la cremería La Fuente, centro que muestra una nueva imagen y que ofertará amplias variedades de helado y otros alimentos para la población. En Granma, Jaime Guerrero y Eliezer Peláez Pacheco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.